Hablo contigo Escúchame bien Posiblemente las pruebas El dolor y la queja Te han destruido Ya lo ves Te sientes vacío Y sin deseos de vivir Lo has intentado tantas veces Sigues vacío inútilmente Y es que debes comprender Que solo Jesús Puede darte Lo que buscaste y no encontraste Y llenar el vacío que hay Dentro de ti Él sanará Tus heridas Y cambiará toda tu vida Y un inmenso deseo de luchar Renacerá en ti Hoy me vas para ti Ya no tienes que vivir De esa manera en que encierras tu alma Entre rejas de donde no puedes salir Toma la libertad Que Cristo te heredará Mantente firme y camina Pues Él no fallará Pues Él no fallará Habrá momentos En que creas solo estar Pero no pierdas la fe No importa cómo te sientas No importa cómo te sientas Pues ha prometido hasta el fin Con los suyos estar Él sanará Él sanará tus heridas Y cambiará toda tu vida Y si de algo seguro estoy Es que no fallará Es que no fallará Es que no fallará No es para ti Ya no tienes que vivir De esa manera en que encierras tu alma Entre rejas de donde no puedes salir Toma la libertad Que Cristo te heredará Mantente firme y camina Pues Él no fallará No fallará Él no te dejará Él no te dejará Él no te dejará Ya no tienes que vivir Ya no tienes que vivir De esa manera en que encierras tu alma Él te rejas de donde no puedes salir Toma la libertad Que Cristo te dará Mantente firme y camina Pues Él no fallará No, 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 no fallará No fallará No fallará No fallará Gracias por ver el video